¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo para hablaros de una de mis escritoras favoritas de ciencia ficción, Johanna Rass. Johanna Rass nació el 22 de febrero de 1937 en el Bronx, Nueva York. Hija de dos profesores, pudo estudiar en la Universidad de Körner en la que coincidió con Nabokov. Esta escritora académica, profesora y crítica literaria fue una de las pioneras de la ciencia ficción y una de las creadoras de la ciencia ficción feminista. Compaginó su carrera de escritora con su profesión de profesora en la Universidad de Washington. Como os decía, escribió tanto novela como crítica literaria y feminista. Su novela más importante es El hombre hembra, que se puede leer de las dos formas, como novela y como texto académico. Escribió muchas reseñas para la revista de fantasía y ciencia ficción en Nueva York y a menudo la describían como una mujer osada, incisiva y radical. Era muy contundente con sus críticas y no se cortaba un pelo. De hecho, una de las polémicas más importantes con la escritora fue cuando se publicó La mano izquierda de la oscuridad y criticó los personajes estereotipados de la novela de Úrsula K. Leggin. Aún así, lo criticó de una manera consciente, sabiendo que en esa época las escritoras se tenían que amoldar un poco a los estereotipos y las bases de la escritura de ciencia ficción de la época. A pesar de eso, entabló amistad tanto con Úrsula K. Leggin como con James Street Jr. o Alice B. Seldom eran amigas por correspondencia. La autora nunca se casó porque era abiertamente lesbiana. No pasa como otras autoras o autores que se intuye pero nunca lo dicen abiertamente. Ella lo dijo abiertamente desde el principio. Su orientación sexual era muy importante en el activismo que ella hacía. Además de crítica feminista literaria, escribió libros sobre pornografía y sexualidad femenina. Tengo mucha curiosidad por estos textos porque creo que abrieron también un camino dentro del feminismo y de esa crítica, ese análisis de cómo afecta la pornografía en nuestras relaciones reales. La escritura de Joan Arras se caracteriza por intercalar tanto la rabia como el humor. Es una escritora muy irónica, cosa que me encanta. Y en una de las cartas que se escribía con James Street Jr., pues Alice B. Seldom, Alice B. Seldom la dice ¿Imaginas que cualquiera con media neurona funcional puede leer tu trabajo y no tener sus dedos ahumados por las múltiples capas de amarga rabia que hay en él? Huele y arde como un volcán mortífero sepultado por mucho tiempo, del que está empezando a preguntarse si pueda explotar. En otra ocasión la preguntaron sobre esa rabia que inundaba tanto sus novelas como su crítica, sus textos. Y Joan Arras contestó Pienso que de ahora en adelante no confiaré en nadie que no esté enojado. Fue una de las primeras escritoras que dio valor a los fanfics que por esa época se empezaban a escribir sobre otras novelas. Y en su relato When It Changed, que por desgracia no está traducido, es el relato que ganó el premio Nébula a relato corto en el 72. Pues en este relato explora un poco y analiza el tema del género social, los estereotipos de género y es otro relato que me encantaría leer pero de momento no está traducido, por lo menos yo no lo he encontrado. Además de este premio Nébula ganó el premio Hugo a novela corta por Almas en 1983. En total tuvo nueve nominaciones a los premios Nébula y tres a los premios Hugo durante su carrera. Por desgracia no tiene demasiadas obras publicadas ya que en los últimos años de su vida sufría de fatiga crónica y dolor de espalda y eso la impedía escribir como en sus primeros años. Ahora os voy a enseñar los libros que yo tengo de la autora, los libros que se pueden leer en español, que están traducidos. Hay unos cuantos que están descatalogados, son de segunda mano pero todavía se pueden conseguir en plataformas como Wallapop, Todo Colección, en Gigamesh también podéis encontrar. Creo que de momento tengo absolutamente todos los libros que están traducidos. Ojalá, ojalá, reigan alguno de los que no está traducido como el relato que ganó el premio Nébula. Como siempre os hago las recomendaciones por orden cronológico. La primera obra escrita de la autora que podemos encontrar está recopilada en la antología de mundos alternos, El futuro es mujer. En esta antología podemos encontrar el relato de Joan Arras llamado Salvaje, escrito en 1968. Es un relato bastante bizarro, ya se empieza a notar el estilo de la autora y las excentricidades de las que nos habla y es creadora. Seguimos con Picnic en Paraíso, que también fue publicada en el 68. Este fue la primera obra por la que se empezó a reconocer a la autora. En esa época, como os decía, no había muchas mujeres que hubiesen entrado dentro de la ciencia ficción. Y bueno, pues fue una de las precursoras, fue una de las que abrió el camino para que más autoras empezasen a escribir sobre este género. Para mí es la novela más fácil de leer, más simple en cuanto a trama y personajes. Pero bueno, ya en sus líneas ya se intuye lo que iba a ser, ¿no? En el 75 publica lo que hasta ahora es su mejor obra, su obra más reconocida y os hablo de El hombre hembra. Esta novela es una de mis favoritas. Como os decía, se puede leer tanto como novela como escrito, como texto académico feminista. Es una maravilla, siempre la recomiendo muchísimo. Me parece un 10. Me parece que lo que hace Johanna Ras es de otro planeta, de verdad. O sea, me maravilla, me maravilla. Yo cuando leí esta novela tengo que decir que la leí descargada porque era imposible, no la encontraba ni de segunda mano. No estaba todavía esto publicado, obviamente. Y cuando yo estaba empezando a descubrir autoras de ciencia ficción y leí un poco la biografía de esta autora, pensé es que necesito leerla. Necesito leerla. Y bueno, pues conseguí leerla en digital y me voló la cabeza. Me partí de risa. O sea, es una mezcla de... Hay momentos en los que te partes de risa en otros que te entra la rabia profunda y de verdad me parece una auténtica obra maestra. Y bueno, pues cuando por fin Nova Sci-Fi decidió editarla, volverla a publicar, además está revisada con una corrección, pues para mí fue como se abrió el cielo, maravilla, maravillosa. Si pudiese regalaría esta novela a todo el mundo. Así que si no lo habéis leído, no sé a qué esperáis. Además creo que en el biblio la podéis encontrar y en bibliotecas también. En 1983 publicó la que sería la ganadora a premio Hugo a Mejor Novela Corta, Almas. Almas es una novela corta pero aquí es una recopilación, ¿vale? Hay más relatos. El misterio del joven caballero, cuerpos que hiciste durante la revolución, abuela y depresiones cotidianas, ¿vale? Son estupendos todos, pero es que Almas de verdad me parece un relato maravilloso. Me encanta, es uno de los relatos favoritos de la vida. De hecho, dentro de poco hablaré de este relato en otro vídeo. Así que nada, este lo podéis conseguir de segunda mano y lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. En el mismo año publicó, ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Esto es un ensayo, un libro de no ficción, que es el único libro que no he leído de la autora, ¿vale? Me da mucha pena, es como que lo tengo pendiente, pero no quiero leerlo porque si lo leo se acabará. Pero bueno, yo creo que ya no pasará de este año, lo leeré y seguramente traiga una reseña específica de este texto. Sé de muchas compañeras booktubers, bookstagramers que empezaron a leer a John Arras con este texto, la descubrieron con este texto. Y la verdad es que he leído críticas muy buenas, yo sé que me va a gustar. Así que nada, ya os contaré. Si lo habéis leído podéis dejarme en los comentarios qué os parece, si os gusta, si me lo recomendáis, si creéis que me va a gustar. Pero vamos, yo creo que no hay duda. En 1985 publicó Ellos dos. Esta novela es una novela de viajes en el tiempo bastante extraña. Bueno, extraña es una palabra para definir a John Arras, ¿vale? Aún así mete mucha crítica social. Yo creo que sí, aunque se centra en hacer su discurso feminista, ¿no? Que suele tener en todas sus novelas, pero aquí hay mucho más. O sea, se centra también un poco en la lucha de clases y es bastante contundente con muchos temas. Así que pues también lo recomiendo mucho. ¿Qué voy a decir? Y terminamos con La muerte del caos publicada en 1990. Esta es la última obra de la autora publicada en castellano. Y a mi parecer aquí ya John Arras estaba de vuelta de todo. La daba todo igual. Con esta novela creo que pensó, voy a... No sé, voy a probar cosas. Voy a experimentar, a ver qué me sale. Si escribo una novela como si fuese una mezcla de conceptos... Bueno, no sé cómo explicarlo. Aunque entró dentro de mis peores lecturas el año pasado. Pero fue porque de verdad es una novela muy extraña que creo que no juega a su favor la traducción. Como ya os hablé, Johanna es una autora que todas las novelas que se han publicado, aunque hayan sido de la misma editorial, en castellano, las ha traducido cada vez una persona. Hay veces que no ocurre eso. Hay veces que un mismo traductor traduce a un mismo autor, ¿no? Pues porque comienza y se le da bien, conoce su obra, su estilo y suelen contratarle para más obras traducidas del mismo autor. Pero aquí, no. Aquí cada obra está traducida por una persona diferente y es que yo creo que cuando los traductores se adentraban dentro de las novelas de Johanna Arras pues lo pasaban un poquito mal. Era, pues eso, yo creo que es una escritora peculiar y muy única. Y bueno, pues aquí en La muerte del caos pues nos vamos a encontrar una historia, como bien dice el título, bastante caótica. Pero que, bueno, no sé. Si sois un poco masocas, si os gusta la autora y queréis experimentar un poco cómo hizo ella con esta obra pues os la recomiendo. Si no, no entréis. Y por supuesto, no recomiendo en absoluto comenzar a leer a la autora con esta novela. O sea, para mí está totalmente prohibido. No lo hagáis. Bueno, hasta aquí el vídeo de Johanna Arras. Como habéis podido ver, es una autora que me encanta, que me encantaría poder leer todo lo que escribió. Me parece una fuente de conocimiento que incluso en la época en la que escribió y concebió muchas de sus historias pues aún sigue patente, aún siguen presentes hoy en día y es una persona de la que podemos aprender mucho. Y nada, contadme en los comentarios si os gusta, si la conocéis, si habéis leído algo de ella o si con este vídeo os han dado ganas de leer más sobre Johanna Arras. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias.